Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Las Orantes Podcast. Mi nombre es Marilu Orantes. Mi nombre es Azucena Orantes. Y yo me llamo Ana Lucía Orantes. Como ya les dijimos en el primer episodio, el día de hoy vamos a estar hablando de otro fruto del espíritu. En esta temporada vamos a estar hablando de todos los frutos del espíritu y en el primer episodio hablamos sobre el gozo. El día de hoy traemos este gran fruto del espíritu que es el amor. De verdad que no hay un tema que creo que... De verdad que creo que no hay un tema que sea para mí tan... Ay, no sé, que me ponga tan en telas de dudas como el amor, porque es un tema tan amplio y que tiene tanto en medio, de verdad, que es muy difícil. Pero el día de hoy vamos a estar hablando un poco del amor en diferentes áreas, así que quédense porque esto va a estar muy interesante. Bueno, les quiero decir que el día de hoy nos trae el postre. Ya saben ustedes que acá con tecito porque somos muy... Nos encanta el té, sobre todo después de almuerzo. Y el postre hoy nos lo presenta Azucena, así que hoy la voy a dejar a ella para que ella nos diga qué nos trae por acá, que ya todos sabemos qué nos trae. Bueno, ya se ve evidentemente lo que traje, pero bueno, tiene un motivo el haber traído hoy las famosas polvorosas tan típicas de Guatemala y las espumillas que también son típicas de Guatemala. Y ahora que las fechas en que estamos grabando este episodio, que probablemente no va a salir en estas fechas de la independencia, pero como estamos en el mes de la independencia, pues quise traer algo que es muy característico de las panaderías en Guatemala. Por un motivo. Y el segundo motivo es porque las polvorosas, estas específicamente, que las compré en mi panadería, en la panadería que más me gusta, cómo las hacen, que me encantan, la verdad. Entonces, compré mis polvorosas y compré unas espumillas en homenaje a nuestro mes patrio. Y segundo, porque me gustan muchísimo. Cuando me quiero dar un gusto de tomar café y pan en la mañana, a veces me compro una de estas polvorosas. Eso nada más. La va a hacer toda forma legal. Bueno, gracias a Sue por este exquisito. La verdad es que a mí me encantan mucho las dos. Ana es más de espumilla, pero a mí sí me encanta mucho. Así que vamos a estar acá. Nunca te he visto comer polvorosas. Bien. ¿Verdad? Pepe sí come, por mí. No, bien. Yo sí como polvorosas. Yo la verdad no soy mucho polvorosas. O sea, no es que no me gusten, pero no las suelo comprar. Pues no es algo que... Pues es de espumillas y es como... Pero polvorosas nombres están bien ricas. O sea, sí las he probado y todo, pero no es algo que yo consumo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor y les quiero hablar para ponernos un poco en contexto y entrar en ambiente sobre esto. Lo que encontré es sobre la definición del amor. Porque de verdad el amor es tan amplio. O sea, cualquiera nos puede dar una definición del amor, pero sinceramente nos tenemos que ir a la Biblia para encontrar lo que nos dice el amor. Y les quiero leer especialmente porque yo sé que hemos leído mucho este versículo que es 1 Corintios 13. Lo hemos leído muchísimo. Pero quiero enfocarme, por favor, en leerlo en la traducción de Dios habla hoy. Porque cuando yo lo leí en esta traducción dije... No sé, me hizo como un clic diferente. Y además van a ver. Miren, dice así. Tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso. Es no tener envidia. Ni ser presumido. Ni orgulloso. Ni grosero. Ni egoísta. Es no enojarse. Ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias. Sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo. Creerlo todo. Esperarlo todo. Y soportarlo todo. Qué profundo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en esta definición del amor, es como... Dios mío. O sea, sí es demasiado lo que abarca el amor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir sinceramente que amamos a alguien? O vamos a hablar ahorita de diferentes tipos de amores. Pero tomando en cuenta Primera de Corintios 13. Entonces, yo creo que ya con esta definición que tenemos sobre el amor, por favor, Asu, háblanos un poquito más de cómo tiene que ser más o menos nuestro amor por Dios. O a Dios. Sí, el día de hoy estaba averiguando sobre mi tema, ¿verdad? Que era el amor a Dios. Pero está ampliamente relacionado con el amor de Dios. Porque nosotros amamos a Dios, pero Él nos amó primero. Entonces, decía la definición que yo buscaba como un concepto de qué es amar a Dios. Y decía que Dios nos amó primero a nosotros. Y también decía que el amor de Dios es una característica de su personalidad. Porque muchas personas dicen Dios es amor y dice que esto ha dado lugar incluso a herejías. Porque dicen que muchas personas dicen Dios es amor y lo consideran como que Dios es amor, un amor desbaratado, un amor apasionado. Y Dios, el concepto del amor de Dios no se refiere a eso. Pero muchas personas han desvirtuado qué es el amor de Dios y qué es una característica de su personalidad. Más Él no es solamente amor, Él es demasiadas cosas. Pero a veces lo han encasillado sólo a qué es amor. Y en realidad eso es una de sus características más. Esto como primer punto. Como segundo punto, entonces viene de que después de que vemos qué es el amor de Dios, entonces vemos de que es una característica de su personalidad. Y como nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Él, entonces nosotros también somos seres que somos y que somos una parte de amor y necesitamos el amor en nuestra vida. Entonces, el amor a Dios se define también como la base de la vida del ser humano. Porque Él nos hizo y por consiguiente, nuestra vida, si no lo amamos a Él, realmente carece de sentido. Nos desvirtuamos de muchas cosas cuando no tenemos claro el concepto de amar a Dios, de que el amarlo a Él constituye el todo de nuestra existencia. Entonces, el amor de Dios no, en ningún momento, verdad, les quiero leer esta parte que dice, el amor de Dios no contradice su santidad. El amor de Dios complementa y amplifica, lo complementa a Él, lo amplifica y le da un significado al Señor más profundo. No podemos separar el amor del resto de la Biblia y tratar de hacer que el amor represente todo lo que sabemos respecto a Dios. Y nosotros tampoco podemos nada más decir que amamos a Dios si no lo conformamos de un montón de cosas más, de un montón de acciones más que nos llevan a decir que realmente lo amamos. Porque es fácil decir amo a Dios, pero si no empezamos a reunir ciertas características, realmente no lo estamos amando como Él quiere que lo amemos. Entonces, yo definiría que el amor a Dios es eso, verdad, la base de la vida de todo creyente. De hecho, la base de la vida del ser humano, porque el ser humano fue creado por el amor que Dios tenía y nos creó, verdad, como parte de su creación, valga la redundancia. Entonces, el amor a Él es la base de la existencia del ser humano. Es una de las bases, la más importante, más se complementa con otras características. Bueno, yo pensando en lo que estás diciendo, o sea, pienso en que, o sea, no solo de decir amo a Dios, sino de demostrárselo, pero ¿cómo se lo demostramos? Voy a esto, porque yo estaba analizando, verdad, que decía el amor de Dios va ligado al amor a Dios, que no es lo mismo. Entonces, después de que yo leí algunos artículos, concluí en que el amor a Dios es dejar mi vida y rendirla a Él para que cumpla su propósito en mi vida. Porque el amor a Dios, porque el amor como todo amor, implica sacrificar mi vida, mis deseos, mis sueños, y enamorarme de cumplir los sueños de Él en mi vida. De esa manera se lo demostramos. Claro, aquí hay mucho más, como dijiste, de aprofundizar, ¿verdad? Pero en pocas palabras, desde mi perspectiva, el amor a Dios es eso. Es sacrificarme por cumplir su voluntad, porque fui creada con un propósito y tengo que enamorarme de cumplir ese propósito en mi vida y no el que yo quiera. Pero eso solo lo hago cuando conozco a Dios y de verdad lo amo. O sea, ahorita que estás diciendo eso, o sea, a mí ahorita fue como... Porque, o sea, digamos, yo, por ejemplo, en mi vida personal y... En mi vida, en mi relación con Dios, digamos, o sea, yo siempre he dicho yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero en realidad hay puntos en la vida de uno en donde uno de verdad conoces más a Dios y por ende lo amás más. Y mientras más profunda es tu relación con Dios, más lo amás. Y entonces más quieres hacer la voluntad de Él en tu vida. O sea, menos, menos... O sea, más te rendís a Él por amor a Él. O sea, eso es como muy, muy, muy importante. Y lo más importante, o sea, yo siento que el amor a Dios no es algo... Es como unas relaciones con las personas, exactamente lo mismo. Yo siento que el amor a Dios no es algo que se dé de la noche a la mañana. Yo creo que lleva años, años, amar a Dios con todo tu corazón. O sea, yo creo firmemente que... Que una persona de 16 años, por ejemplo, o 17, no puede decir que ama a Dios de la misma forma que esa misma persona de 35 años. O sea, lo va a amar de una manera muy diferente y una manera más profunda porque lo va a conocer más porque va a tener una relación súper más sólida y decir así como... O sea, no sé si estoy dando mi punto, pero o sea, yo sí siento que el amor a Dios va muy ligado a una relación así profunda con Él. O sea, si nosotros queremos amar a Dios, es de echar pichón. O sea, es de... Es de tener una relación así como la tenemos con nuestro esposo, con nuestras hermanas, con nuestros novios. O sea, literal. Siento que es de invertirle tiempo, es de invertirle ganas, es de invertirle todo. Eso creo yo. Y otra cosa que yo quiero aprovechar a decir es de que qué importante es ver que el amor a Dios está súper alejado de todas esas nuevas tendencias que ahora escuchamos. De que nosotros nos tenemos que preocupar más por nosotros mismos. Que nosotros somos los que tenemos que prevalecer. O sea, si se dan cuenta, el amor a Dios es dejarlo todo por Él. Es abandonarme yo por Él. Y ahora nos dicen mucho, mucho, nos dicen, no, es que uno se tiene... Uno tiene que ser prioridad, ¿verdad? Uno es el que tiene que... O una es la que tiene que prevalecer sobre todo, ¿verdad? Entonces creo que... Que no, pues nos damos cuenta que cuando hay amor no es de que yo importo más, sino importa más Él. Y bueno, eso va muy unido lo que les estaba hablando en este momento con otra clase de amor que es el amor a mi prójimo, el amor a mi hermano. Y de verdad que este tema es también muy complejo y va muy unido con el amor a Dios. Porque si se recuerdan, en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que el principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero el mismo Jesús dijo que el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿se imaginan lo importante que Jesús dijo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Esto es lo más importante, lo segundo más importante. Entonces, para entrar un poco en contexto del amor al prójimo, Primera de Corintios 13 les di yo la definición de lo que Pablo escribió sobre el amor. Pero en Primera de Corintios 12, un poco de contexto de por qué Pablo dijo lo del amor, Pablo nos habla en Primera de Corintios 12 sobre que somos miembros de un solo cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? Es el cuerpo de Cristo. Todos, todos somos miembros, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando pensamos en esto, Pablo hace la comparación con el cuerpo humano. Y Pablo dice algo muy interesante, dice, la oreja no puede decir, como no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. No, la oreja no va a decir nunca eso, ¿verdad? Como no soy esto, no, entonces no soy del cuerpo. La oreja sabe cuál es su función y dice, yo también formo parte del cuerpo, ¿verdad? Pero Pablo también dice, si todo el cuerpo, por ejemplo, el ojo no puede ser, todo nuestro cuerpo no puede ser solo ojos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si no, no pudiéramos escuchar, no pudiéramos caminar, no pudiéramos tocar. O sea, cada miembro cumple una función específica. Y también dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, porque la mano cumple una función especial que no puede ser el ojo. Y dice en este mismo capítulo, Pablo, que si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Ustedes se han dado cuenta cuando ustedes se sienten mal, ¿verdad? Cuando tenemos dolor de cabeza. O sea, no puedo estar bien. Si tengo una migraña, yo no estoy bien. No es de que mi, ay, si puedo caminar bien, porque es la cabeza la que está sufriendo y todo lo demás si puede continuar bien. No. Ahora, si todo está bien, si tengo la suficiente energía, entonces trabajo bien. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Es de que cuando somos miembro, cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros nos tenemos que sentir felices por nuestro prójimo. Cuando alguien sufre de nuestro mismo grupo, perteneciente a la iglesia de Cristo, todos sufrimos y todos debemos de sufrir con Él. Y lo que pasa muchas veces es de que hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, en las redes sociales, de verdad, se da tanto, tanto, tanto el desamor entre nosotros los hermanos que es muy, muy evidente. O sea, yo creo que siempre se ve mucho unos miembros del cuerpo de Cristo diciendo es que yo creo que usted está en pecado, usted está haciendo mal las cosas, usted está diciendo mal las cosas. Todos nos señalamos y empezamos a decir lo malo de nuestros hermanos o ni siquiera en las redes sociales, en las mismas iglesias. Y se da muchísimo el juzgar. Cuando nuestro mandamiento principal no es juzgar ni señalar, nuestro mandamiento principal es amarnos unos a otros. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Miren lo que dice, lo que dice Romanos 13, en el amor se cumple perfectamente la ley, dijo Pablo, en el amor se cumple perfectamente la ley. ¿Por qué? Porque nuestros mandamientos son no matarás, no codiciarás lo ajeno, no fornicarás, no, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos para cumplir los que necesito, amor por mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, entonces puedo cumplir la ley perfectamente porque no voy a tener odio, porque no voy a tener envidia, porque voy a querer el bien de mi hermano, porque cuando veo que mi hermano le está yendo bien, lo celebro. Si algo a mí me llamó muchísimo la atención, ahorita que hemos estado en el diplomado, cuando vi a Pablo, que él incluso sufriendo en la iglesia, él decía, me alegro tanto de que ustedes estén conociendo más a Jesús, que ustedes estén conociendo más del evangelio, yo decía, qué amor tan profundo el de Pablo por sus hermanos, pero sinceramente, cuántos de nosotros nos alegramos por el bien que están teniendo nuestros hermanos, o sea, es muy poco. Si nos damos cuenta cuánta gente nos felicita por nuestros logros, gente conocida cerca de nosotros, es muy poca la gente que nos felicita por nuestros logros, es muy poca la gente que nos aplaude, pero si cometemos un error, ahí está la gente juzgándonos, señalándonos, y dejen la gente que no es nuestros hermanos, no pertenecen al cuerpo de Cristo, hablemos exclusivamente de aquellos hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo y que están señalando siempre los errores. De verdad, necesitamos más el amor para nuestro prójimo, necesitamos amar muchísimo más a nuestro prójimo porque ese es el segundo mandamiento más importante, así que ahí se los dejo para reflexionar, pero también quisiera que habláramos un poco sobre el amor propio, porque hablamos del amor a Dios, ya hablamos del amor hacia los demás, pero ¿qué nos puede decir Ana sobre el amor propio? Ay, la verdad es que cuando vi que me tocaba esto dije, ay Dios mío, bueno, miren pues, yo siento que ahorita estamos en una temporada donde el amor propio púchica, o sea, es todo, está en el boom, el amor propio y que el self-love y que el self-care, que todo, o sea, todo es amor propio ustedes, o sea, de verdad, entonces yo creo que, yo creo que la mayoría de personas no sufren de falta de amor propio, por eso es que cuando Jesús da el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque la mayoría de nosotros tendemos a amarnos a nosotros hasta de más, pues, porque nosotros somos prioridad, nosotros, si va en contra de nosotros, no, me siento ofendido por esto, dejo de hablar porque me ofendieron, este, de, si nos damos cuenta creo que el amor propio generalmente no está como alejado de nosotros, aunque creo que también hay unos puntos ahí que quiero hablar del amor propio, pero para empezar, o sea, siento que estamos en una sociedad donde todo es más importante, nada es más importante que amor y creo que no es así, el amor propio yo siento que Dios no lo dejó establecido así, está el amor a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, toda nuestra perspectiva hacia nosotros mismos va a cambiar totalmente y por ende va a cambiar la perspectiva que tengamos hacia los demás, entonces la forma en que nosotros nos amamos a nosotros no va a ser igual que una persona que no ame a Dios, totalmente, o sea, nada que ver, entonces, cuando, como, ya me estoy trabando, como digo, en la Biblia, verdad, el primer mandamiento fue es amar al Señor, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, está igual, no dice amarás a tu prójimo más que a vos, pues, pero está igual, entonces, lo primero, verdad, como les digo, es hablar, luego nos pone, nos pone a nosotros, como nosotros tenemos que amar y cómo vamos a saber nosotros que nos, que nos estamos amando correctamente en el amor del Señor, porque yo creo que nosotros tenemos que amarnos a nosotros como seres humanos, pero bajo el amor del Señor también, no desde una perspectiva, como les decía, falto de Dios, pues, entonces, nos vamos a aceptar, va a venir aceptación y no vamos a andar con ese tipo de complejos de superioridad, de inferioridad, porque nosotros nos aceptamos y sabemos que Dios nos ama como somos, que sabemos que todas las cosas que Él nos ha puesto en nosotros son únicas y que el llamado que tenemos cada uno es único, entonces, va a haber una aceptación en nuestra vida y por ende, no vamos a tener que sufrir de, como les digo, inseguridades, este, de envidia, ese tipo de cosas, porque nosotros estamos seguros en el amor de Dios, segundo punto importante, el cuidado que nosotros debemos de tener hacia nosotros mismos, en primera de Corintios 6, 10 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros, o sea, aquí Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, o sea, Dios a nosotros nos dio una responsabilidad como seres humanos que somos nosotros mismos, entonces, nosotros por amor a Él, vamos a cuidar esto que Él puso en nosotros, sin caer obviamente en una obsesión por nosotros, porque sabemos que nosotros no somos el centro de nuestra vida, quien es el centro de nuestra vida es Dios, pero sí vamos a tener la responsabilidad de cuidarnos, y cómo nos vamos a cuidar, cuidando el cuerpo de nosotros, comiendo correctamente, ejercitando cuando podamos, descansando cuando podamos, cuidar nuestra salud mental, cómo vamos a cuidar si nos hace mal algo, porque nos causa mucha ansiedad, porque nos causa mucho estrés, nos dejamos de ver, mantener nuestro espíritu bien, cómo vamos a mantener nuestro espíritu bien, orando nuestra comunión con Dios, o sea, ustedes se dan cuenta que cuando uno no tiene cinco o diez minutos con comunión con Dios, la mayoría del día se siente uno así como que aquí me falta algo, ¿por qué? porque nosotros como seres humanos tenemos que cuidar nuestro cuerpo, y eso incluye, yo siento, mente y espíritu, hay ahí un ruido, entonces, pero siento que aquí, como les digo, esto viéndolo desde siempre el amor de Dios, y por ejemplo, a mí me pasa mucho que a veces uno, por querer hacer muchas cosas también y por querer llevárselas de todo, deja de verse con ojos como de compasión, con ojos de amor, como Dios lo mira a uno, siento que a uno le pasa mucho eso y ahí sí ya no hay, ahí sí no hay amor propio, ¿verdad? ahí sí ya no hay amor propio porque no, ¿verdad? si tenés que hacer ejercicio 45 minutos pero estás bien cansada, tenés que hacerlo porque esa es disciplina y ese es amor propio para vos, o sea, siento que es como, como, como que no es así, ¿verdad? o sea, amor propio también, también es decir y aceptar nuestras debilidades y nuestros defectos, ese es un amor hacia nosotros, es decir, estoy cansada, necesito descansar, saberse reconocer a uno, saberse, este, actuar conforme el amor de Dios también con uno y creo que nosotros siempre leemos primera de Corintios 13 para los demás personas pero nunca lo leemos para nosotros y ustedes se dan cuenta uno nunca lee ese versículo para uno mismo y cuando uno se da cuenta que ese versículo es para uno mismo te das cuenta que la mayoría de cosas fallas para con uno entonces yo yo me ponía a pensar cómo uno no va a fallar al amor al prójimo si uno no se ama a uno uno es súper duro cuando te equivocas es como alarán o sea, a uno no le pasa cuando uno se equivoca a ustedes yo no sé si son así pero por ejemplo yo me equivoco es como alarán o sea, ¿por qué? y te empiezas a hablar bien feo y es como no, tenés que hacerlo ¿qué te pasa? cuando no, el amor no es así el amor es paciente o sea, el amor ajá, lo espera todo lo soporta todo eso incluye eso incluye nuestros defectos eso incluye nuestras situaciones somos humanos vamos a cometer miles de errores y ahí estamos reconociéndolos obviamente como dice la Biblia verdad también este aquel que peque que sabe que es no se me viene ahorita la cita pero el que está en Primera de Juan y no me recuerdo pero cuando dice que aquel que peque reconozca y va a ser libre de pecado y no cometa más el pecado ¿por qué lo dice así? porque saben que uno mismo se tortura y es como no y te juzgas y ¿cómo no vas a ser así con tu prójimo si vos mismo te estás juzgando? si vos mismo te estás haciendo lata pues entonces yo sí creo que nosotros como como evangélicos antes de ay perdón ustedes es que ando con alergia aquí la situación este dice el amor no tiene envidia eso es para nosotros mismos también a ustedes o sea el amor no es jactancioso o sea nosotros no nos vamos a jactar de nosotros mismos no es que vamos a decir mírenme porque eso no es amor hacia nosotros mismos tampoco el amor no se emanece no hace nada indebido o sea no hace nada indebido para con nosotros mismos también todas las cosas que a nosotros nos van a provocar un problema en un futuro sabemos que no lo estamos haciendo aunque digamos no es que yo me amo demasiado y por eso no pero si en un futuro en algo no es algo bueno es porque no nos estamos amando a nosotros mismos tampoco entonces todo lo cree todo lo espera todo lo soporta o sea nosotros deberíamos ser los primeros en echarnos ánimos a nosotros mismos saber que nosotros vamos a que cuando nosotros tenemos a Dios vamos a lograr las cosas que Él nos permita hacer entonces sí siento que el amor propio visto desde una perspectiva de Dios no cae en un egocentrismo que creo que es lo que está pasando ahorita en la mayoría de la sociedad creo que la mayoría de la sociedad quita la parte de amor como tal y es egocentrismo para mí es como no pues eso no es amor eso no es amor entonces siento que si nosotros miramos el amor propio desde una perspectiva de Dios amando a Dios primero nosotros vamos a amarnos a nosotros como Dios nos ama a nosotros y por ende eso va a ser una cadena vamos a amar a los demás con ese amor fraternal entonces eso eso fue algo muy 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 interesante que cabaló y también súper temprano estaba viendo esto yo digo jamás en la vida yo hubiera pensado que primera de Corintios 13 era para mí misma también o sea nunca me lo había dicho yo Ana para vos también es esto entonces siento que cada vez que nosotros pensemos que algo está siendo egocéntrico vayamos al altar oremos digamos o sea miremos en la Biblia o sea esto está siendo egocéntrico esto está siendo de verdad porque como les digo ahorita todo es que no no hay que soportar nada no hay que no sé qué no que cuidado que primero estás vos y después todo lo demás o sea no es así yo siento que primero está Dios y cuando Dios está primero en uno uno tiene una perspectiva de uno mismo muy diferente muy diferente y por ende va a tener una perspectiva muy diferente hacia el prójimo he dicho Ana no este sí lo que yo decía también en un principio verdad de que la sociedad ahora es demasiado de uno es primero uno es primero después viene todo lo demás pero yo también considero que no es así porque si no dónde está el amor a Dios y dónde está también el amor a nuestro prójimo dónde quedan nuestros hijos como mamás por ejemplo o sea es muchísimo que hablar y es que los hijos es un prójimo al final pues o sea toda la gente que no seamos nosotros es el prójimo entonces cabal dónde está el amor hacia tus hijos dónde está o sea es que es o sea es muy largo también si es muy muy largo pero este cuéntennos en los comentarios si les gustaría que ampliáramos un tema de estos porque de repente se viene en la segunda temporada bueno este ahora por favor vamos a hablar un poquito de cómo vivir en el amor tomando en cuenta el amor como base fundamental porque si considero yo que es una base como para nosotros como cristianos cómo cómo creen ustedes que podemos vivir en el amor bueno yo contesté esta pregunta desde mi desde mi tema que era el amor a dios entonces en mi caso yo lo respondo cómo vivir amando a dios porque cómo vivir en el amor cómo vivir en el amor a dios cómo vivir en el amor al prójimo cómo vivir en el amor a mí mismo cómo vivir en el amor a dios cómo tener amor para dios y mi conclusión es muy simple pero es muy difícil de como decía ana de construir una relación con dios es difícil porque requiere de tiempo requiere de esfuerzo requiere de disciplina requiere de muchas cosas entonces cómo puedo yo vivir amando a dios a través de su palabra porque lo voy a conocer a través de la palabra a través de la oración eso debe de ser básico en nuestra vida porque nos va a ayudar a conocerlo más y esta parte es donde yo realmente cuando ana dijo no puede lo mismo un niño de 16 años que una mujer de 39 como en mi caso amar a dios de la misma manera yo retrocedo a mis 16 años y definitivamente no puedo amar a dios de la misma manera porque mi caminar con él no sólo me ha permitido conocerlo más sino que a través de las diferentes pruebas verdad creo que nos acercamos más a dios entonces cómo vivir en el amor a dios cómo vivir amando a dios pues sí orando leyendo la biblia pero también aprendiendo de cada prueba de cada situación difícil porque es ahí donde si nos metemos verdaderamente con dios logramos conocerlo y logramos enamorarnos de lo asombroso que él es y de las cosas que él hace por nosotros y ya no sólo lo amamos por lo que él hace sino porque él es dios y porque sabemos que él simplemente es dios no porque me dé algo simplemente porque me nace del corazón amarlo porque lo he visto actuar en mi vida a lo largo de toda mi vida entonces vivir en el amor a dios es a través de eso a través del crecimiento personal que nos dan las experiencias de cada día y por supuesto buscándolo verdad porque como dijo ana nadie puede fomentar una buena relación si no se comunica con esa persona si no convive con esa persona si no hace cosas para esa persona y en este caso para dios bueno yo creo que algo muy importante es que para vivir en el amor necesitamos tomar conciencia todos los días de que este es el principal mandamiento que debemos seguir cuando tomamos conciencia de que esto es lo más importante que dios nos pide si ustedes se dan cuenta dice amarás a dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente con todo tu corazón y dice y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo literal está abarcando los tres amores amor a dios amor al prójimo amor a mi mismo entonces cuando tomo conciencia soy consciente de la importancia que tiene este mandamiento en mi vida entonces todos los días tengo que tratar como de decir hoy quiero vivir más en el amor quiero vivir menos en el enojo por ejemplo que es en mi caso muy particular y quiero vivir más en el amor amando a la gente que está a mi alrededor amándome más a mí amando más a dios y tomar conciencia es repetirlo todos los días y tener y tenerlo presente y entonces vamos a la iglesia y decimos es que ahí viene esa hermanita que de repente no me ha caído también pero voy a tratar de acercarme voy a tratar de hablarle voy a tratar de conocerla y si de repente no porque ella tampoco se deja pero entonces no voy a tener malos pensamientos y voy a tener esa paz en mi corazón y voy a tratar de amarla a pesar de de todos los errores y dificultados y dificultades que pueda tener en el camino miren yo cabal había respondido más o menos similar o sea comunión con dios yo siento que es base o sea de verdad si queremos tener vivir en amor la comunión con dios es así o sea si no hay comunión con dios no se puede vivir con amor y otra cosa yo creo que cada día va muy apegado con lo tuyo que cada día nosotros mismos nos preguntamos nos preguntemos qué necesito hoy para ser más amoroso quizás necesito comer algo rico quizás necesito descansar más quizás necesito tener un tiempo sola quizás necesito llorar un poquito más quizás necesito escribir todas las cosas que tengo porque estoy pasando un momento no sé muy muy estresante quizás necesito una convivencia con la gente que a mí me hace muy feliz no sé yo siento que uno si se tiene que preguntar como esas cosas que uno que son cosas que a uno lo van llenando le van llenando la taza siento yo de agua pues este entonces siento que la comunión de todas las mañanas si las mamás que son primerizas y que obviamente están viviendo un postparto todo y su vida es un caos obviamente no van a poder hacer algo como un súper devocional pero creo que empezar con una comunión chiquita y luego decir bueno este día para ser más amorosa yo necesito esto esto y esto y conocerse uno también y saber en qué momento el amor está faltando en tu vida por X y de razón entonces decir bueno estoy siendo súper enojado estoy siendo súper falta de empatía ¿por qué? ¿qué está detonando que mi empatía no esté al 100? y estar como uno en introspección o sea seguido puedes decir no esto esto no está ahí bien siento que cuando uno está en comunión también está muy en sintonía con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va guiando a uno como que mira por ahí no es entonces eso muy bien para terminar hicimos nuestras famosas preguntas en redes sociales sobre el amor y esta fue la pregunta que me hicieron a mí la vamos a responder entre tres ustedes me ayudan por favor porque si Fuentes Anabeli que es el usuario que me escribió me pregunta ¿usted cree en el amor a distancia? si su esposo si su esposo se fuese a trabajar a Estados Unidos cree que o sea se puede sostener esa relación bueno miren yo les voy a hablar desde mi desde mi perspectiva porque creo que eso tiene que ver muchísimo con nuestra relación como la hemos fundamentado en acá pues en Guatemala que es mi caso de mi lugar de residencia yo por ejemplo si Pepe se fuera a vivir a Estados Unidos ¿qué harías? ya está decidido 100% que se va a ir a vivir a Estados Unidos ay no sé es que no es lo mismo no es lo mismo de amarla que verla venir dijera bueno es que miren ¿saben qué es lo que pasa? es de que es de que yo no creo que por ejemplo yo vendría y desconfiaría de él no creo o sea que existiera así como falta de amor yo creo que se apagó este yo no creo que existiría como esa falta de confianza por mi parte al menos que ya notara como o sea cosas de que él me dejé de escribir me dejé de llamar esas cosas ¿verdad? pero el amor a distancia para mí creo que no es un problema en lo personal porque aunque soy una persona que sí requiere como que está bueno tal vez sí no sé yo creo que vos no es una persona demasiado pegada o te gusta estar sola o sea te gusta estar con o sea que Pepe esté muy pendiente si Pepe se va a trabajar digamos a Estados Unidos si bien te va creo que hablarían en la noche yo creo que depende de la personalidad creo que hay personas que les ha funcionado pero creo que depende de la personalidad y depende de qué tan ocupadas las dos personas estén porque si las dos personas están súper ocupadas creo que aguantan re bien pero si una está en casa cuidando nenes y el otro se va a trabajar la que está en casa cuidando nenes no va a aguantar no va a aguantar o sea de verdad no creo que aguante esa es mi opinión pues creo que depende mucho de la personalidad de cada persona y depende los oficios también que tan ocupados se mantengan los dos pero no en casa porque no obviamente se mantiene ocupado en casa pero como que le da más tiempo como de extrañar y cuidar y eso es difícil pero miren yo sí considero de que antes de tomar no antes de tomar una decisión así o sea no es solo de que porque no tenemos dinero yo me voy a ir no lo importante es el amor o sea lo importante es la pareja es el matrimonio antes que el dinero entonces yo sí pondría si no no consideran que van a poder estar lejos entonces mejor que se queden aguantando hambre como decía mi abuelita pero los hijos y el esposo a la par de uno yo sí considero pues sí no yo sí no estoy de acuerdo con ese tipo de relaciones no respeto las personas que tienen a sus esposos o esposas lejos y viven una relación a distancia pero por ejemplo David y yo tuvimos una relación a distancia como de cinco meses y si fue a distancia aquí dentro de Guatemala porque él vivía en San Marcos y yo estaba acá y es bien complicado no sé si es por la personalidad como dice usted pero es bien complicado estar a distancia y no digamos ya de casados porque estoy hablando de novios ya de casados ya con hijos no sé qué tipo de relación se podría mantener tanto en la distancia solo el teléfono pues las llamadas es difícil así que no para mí no lo no lo podría permitir bueno y tú preguntas a mí me preguntaron pero no apunte el usuario pero dice con cómo es su relación con Dios y a qué nivel cree que está ese amor profundo cómo es su relación con Dios cómo es su relación con Dios a qué nivel creen ustedes que está ese amor cuando me preguntaron esto bueno mi relación con Dios creo que yo trato de ser una persona de rendirme todos los días a Dios yo creo que con mi rendición de vida con entregarle mi vida mi familia mis propósitos mis objetivos y pedirle que sean los de él que reinen en mí le estoy rindiendo mi vida y estoy sacrificando mi vida por él realmente creo que se los días podría decir qué piensa de mi relación con él porque yo no estoy aquí con él a la par y él no me puede hablar audiblemente o a ustedes pero siento que mi satisfacción es tratar de darle lo mejor todos los días no siempre me sale igual porque ustedes saben que no todos los días tengo la misma energía para leer la biblia o para orar a veces hay mucho cansancio a veces ganan otros factores y esa es la realidad entonces no es que todos los días esté al 100 y que todos los días me sienta al 100 con el señor porque cuando vienen problemas muy fuertes igual son impactos en la relación que tenemos con Dios pero después vamos viendo por qué es que pasaron las cosas y es como les digo ahora nos vamos enamorando más de Dios a qué nivel creo que está el amor de Dios yo creo que Dios es el todo de mi vida creo que es la base de mi vida ese es el nivel para mí si Dios aprueba algo si Dios es el primer lugar en mi vida todo marcha bien y como dijo la Ana desde el momento en que uno no ora un día desde el momento en que uno hace algo que sabe que tal vez no puede estar bien porque no tomó una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios desde ese momento como que la vida se empieza a desequilibrar bastante yo creo que mi relación con Dios en lo personal yo creo que en este momento es como el mejor momento que he tenido en mi relación con Dios y no es por ganas de estarme las dando aquí de muy grande ni muy espiritual porque no pero en este momento o sea desde que yo empecé a tomar mucha más conciencia de ciertos temas empecé como a ponerle más ganas a mi relación con Dios o sea empezar a leer más la Biblia aparte empezar a leer más libros cristianos evangélicos de verdad que sí le ayudan a uno y le ayudan a tomar conciencia antes yo decía ay no es que eso de verdad es una tontería no no vale la pena pero sí vale la pena a veces uno leer libros escuchar podcasts por cierto recomienden que nos hacen tomar nos hacen tomar conciencia de ciertas situaciones en nuestra vida entonces cuando yo una vez escuché que la relación con Dios necesitaba dedicación y necesitaba responsabilidad por parte de mí yo empecé a tomar como más esa conciencia entonces ahorita creo que sí estoy en ese punto como decía Azucena hay días que me cuesta más hay días que me cuesta menos pero sí he tratado como de estar firme y tenerlo a él como base y como dijo Azu pues que él piense de mí pues no sé pero yo creo que ahorita en esas estoy pidiéndole siempre a él que me dé humildad en mi corazón para no tener tampoco aquello de decir ay no es que yo soy súper espiritual porque de verdad eso es terrible tener un orgullo espiritual sino siempre tener esa humildad para uno reconocer que siempre puede hacer mejor las cosas y ser perfeccionado en el amor a Dios bueno mi relación con Dios best friends no hablando en serio qué buena pregunta la verdad es que yo nunca me hubiera preguntado cómo está mi relación actualmente con Dios pero les puedo decir que en este momento de mi vida como dijo Mari es el momento donde más consciente estoy y más ganas le he echado a mi relación con Dios siempre he tenido un tiempo devocional siempre he orado siempre he leído la Biblia desde que soy así chiquitita porque mis papás siempre nos inculcaron eso pero creo que en este momento ya tienen ya tiene bastante como un año creo que empezamos y ha ido mejorando conforme ha ido el año porque conforme uno va buscando más a Dios como que las cosas se van metiendo más y se va metiendo más uno más entonces siento que en este momento yo estoy muy consciente de construir una relación muy cercana con Dios entonces creo que estoy en un momento de mucho aprendizaje con él siento que en este momento mi relación con Dios es mucho de conocerlo a él creo que estamos en un punto así yo lo puedo o sea yo me conozco les voy a escuchar hablar aquí entonces siento que en este punto de mi vida estoy en un punto donde es de meterle muchas ganas muchas ganas muchas ganas muchas ganas mucho 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 este de mi parte no es que yo esté haciendo el trabajo sino de yo estar muy consciente y de estar como poniendo mucho de mi parte en buscarlo entonces siento que estoy ahí ¿qué más decía las preguntas? ah no eso sí yo siento que como les digo ha crecido un montón o sea para mí Dios es en este momento y siento que ahorita yo no podría decir que mi vida es mi vida ya no o sea no me pertenece no es mía estoy esperando estoy viviendo estoy viviendo y a cumplir la voluntad de Dios y de mi hija también creo que estoy en eso entonces así nos vamos a poner a filosofar bueno y con esto hemos concluido este segundo episodio que lo hemos dedicado al amor por favor cuéntenos en los comentarios qué les pareció cuál es su opinión sobre el amor también quisiéramos leerlos yo quisiera ver este podcast dentro de un año lo que nosotros podríamos decir de nuestra relación con Dios qué grueso no se sabe cómo vamos a estar dentro de un año o sea pero literal ahorita después de esta pregunta que nosotros respondimos cómo va a estar nuestra relación en un año o sea y nosotros digamos en este podcast digamos ay Dios mamita lo que te esperaba alara bueno bueno después de esa de eso de Ana de esa meditación de Ana este creo que por favor cuéntenos en los comentarios cómo es su relación basada en amor y lo que ustedes han aprendido del amor muchísimas gracias por vernos por escucharnos y recuerden de dejar un me gusta de compartirlo por favor que Dios les bendiga y esperamos verlos en un nuevo episodio de las orantes podcast nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.